¿Qué es la Comisión de Fiesta? En los alcances de esta directiva, que es competitiva en la entrega de gallardetes a instituciones educativas ganadoras, en el nivel primario para las escoltas va a haber un premio para las instituciones de otro distrito, otro premio para los colegios particulares, el tercer gallardete y el cuarto gallardete para las instituciones públicas. Por lo tanto solicitaría que preparen a su batallón que será de una pancarta, escolta, un brigadier y 27 alumnos o alumnas, que en su totalidad vienen a ser 35 representantes de cada colegio, cada uno acompañado de su respectivo auxiliar. ¿Qué es lo que se va a calificar para que se hagan acreedores del gallardete? Ya tenemos cuatro criterios, distancia, marcialidad, escolta y saludo. Son los cuatro criterios que va a utilizar el jurado calificador integrado por miembros de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra del Perú y del Ejército que será su representante, el presidente de esta comisión calificadora. En la avenida 28 de julio, donde generalmente se realizan los tradicionales desfiles con la ubicación de la tribuna en la calle T. García y 28 de julio.